Aquí está la realidad. Este fin de semana se registraron 206 asesinatos, de acuerdo con el registro oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 206. Seguimos con números muy altos. Idea de dónde provienen. Hasta este momento, seis de las personas han sido identificadas como los desaparecidos. Estamos pendientes con los otros. No hay coincidencia con la ficha de búsqueda. Podemos suponer que hay otras víctimas de otros lados. En este hallazgo, se encontró que las víctimas presentaban lesiones compatibles con tortura y tendrían aproximadamente 72 horas de haber perdido la vida. Se están llevando a cabo las investigaciones, por lo que no se han podido entregar los cuerpos a los familiares. El proceso ha sido lento debido al estado de putrefacción que presentan los cuerpos. En esa zona que es muy tranquila, Yucatán, este fin de semana figura entre los estados más violentos con la aparición de ocho personas muertas. Así van, poco a poquito destacando. El cuerpo sin vida de un adolescente fue encontrado al interior de una habitación de hotel en la colonia Miguel Hidalgo en Coautla. Las autoridades fueron alertadas dentro del hotel La Muga, ubicado sobre Avenida Insurgentes de Coautla, Morelos. Acudieron al sitio paramédicos y policías y encontraron a una adolescente de 14 años, la cual fue identificada con el nombre de Kimberly Melissa, tapada con una colcha y ya no tenía signos vitales. Según los reportes del encargado, el viernes un hombre llegó caminando y pagó por 24 horas del servicio. El sábado pagó nuevamente por otras 24 horas. Fue hasta que se venció el tiempo, cuando fueron al cuarto para avisarle que tenía que retirarse y nadie abrió. Al no tener respuesta, el encargado entró y al ver lo que parecía un cuerpo, llamó a los servicios de emergencia, pero no saben en qué momento entró esta menor. A ese motel, Kimberly Melissa fue vista por última vez el fin de semana, por lo que sus familiares habían iniciado su búsqueda a través de redes sociales para pedir apoyo para dar con su paradero. La adolescente habría acudido a una cafetería ubicada en la Alameda de Cuautla para encontrarse con un hombre de entre 28 y 30 años que había conocido a través de una red social. Ese día, el sujeto habría convencido a Kimberly Melissa para volverse a ver este fin de semana. Así que el viernes, la menor salió de la casa de sus tíos, quienes hasta un día después se percataron de que Melissa no había regresado. 14 años. Ahí está la historia. Los tíos, ni siquiera los padres, hasta el día siguiente. Quiere decir que era nadie. Era nadie. Y cuando eres nadie y el único recurso para tener contacto con el mundo exterior es un celular y es alguien que te pinta una vida maravillosa y es alguien que te hace sentir, que te comprende, que está ahí para ayudarte. Que además, en plena adolescencia, la hormona flor de piel, la ensoñación, la idealización, el enamoramiento, y solo la llevó a su muerte. Esa es la historia, desafortunadamente, de muchos jóvenes, niños y niñas. No nada más las niñas son abandonadas y presas o sujetas a la explotación de un hombre, de un perverso, de una bestia, porque no encuentran otro calificativo. Es bestialidad pura. Y valerse de la tecnología, en donde no hay un rostro, no hay un nombre real, no hay un antecedente. El abandono total de esta niña. Repito, cuando a los 14 años eres nadie, partes de esta vida como nadie. ¿Estás diciendo que estamos abandonando entonces a los jóvenes a su suerte y a que ellos se enfrenten a un mundo lleno de nuevas amenazas? Sí, desafortunadamente así es, Manelic. Los padres pueden hacer un gran esfuerzo, protegerlos, darles. No, hay que fortalecerlos. Esto es de dentro hacia afuera. Nunca va a fortalecer a un ser humano que sea de fuera hacia adentro. El juguete, la ropa, el dulce, la comodidad. Es parte de, pero es de dentro hacia afuera. Y cuando el abandono emocional se presenta, sin importar el estatus económico, el medio socioeconómico, el abandono es interior. No encuentras en dónde ubicar tu yo. Yo soy yo, valgo, yo merezco. Yo me identifico conmigo. Yo soy fulanito. Yo ocupo un espacio y merezco esto y esto. Cuando ese yo no es fortalecido en las primeras etapas del desarrollo, estás vacío. Eres nadie. Oye, entonces eso que me estás diciendo de no soy nadie, ¿aplicaría, Dora, para la mujer esta que mató su esposo en el Suntory, Irma Lidia? Sí. Bueno. ¿Sí? Puedo ser en relación de un hombre, de mis primeras experiencias. Y a partir de eso, lo que ya traigo, como en el caso de ella, el don de la canción, desde Chica Estudio Ballet, una niña muy cultivada en las artes. Pero si a eso le sumo el poder de un hombre que me va a dar ese marco de referencia para que mi potencial o lo que ya pueda destacar, comienzo a ser alguien. Termina un ciclo, busco un personaje similar y sigo siendo alguien. Porque cuando eres alguien sin necesidad de esto, estás fortalecido, tu autoestima. Cuando todos los reconocimientos del Senado, de la República, de la Cámara, de los Diputados se te dan en artes y ciencias, eres alguien, pero realmente estás convencida de que lo mereces o fue un plus, un extra, por el marco de referencia que tengo. Ahora sí, María. Quienes fueron, nadie, fueron sus predecesoras, también fallecidas. No, no, pero me refiero, mira, esta muchacha Pelas tenía 21 años. No, tenía 23, iba a cumplir 24. Bueno, tenía 23, qué diferencia, estaba en la flor, pero le faltaba algo. Estaba igual que esta muchacha de 14 años, buscando, no sé si, como dices, el apoyo, alguien que la financiara, alguien que la protegiera. ¿Qué vacío tendría como para depender tanto de un hombre y no alejarse y dejarlo? Esto, autoestima, en función de la validación que le puede dar la figura masculina. La paterna le faltó, no sé, bueno, conozco su historia, pero la sustituyó y tuvo la paterna y tuvo el amor, el patrocinio, el enamoramiento, tuvo el dinero y sobre todo el poder. El poder disponer para un vestuario, para relaciones, para muchas cosas. Dinero y sexo, el elixir más poderoso del mundo, igual al poder. ¿Por qué habría escrito en un mantel las palabras problemas de sangre? Luego, tacha, diabetes, deshonesto, empezar todos los días, el inicio, con figuros y círculos. De ahí se puede sacar una idea de lo que estaban platicando y de lo que ella pensaba, ¿no? Claro, muchísimo se puede sacar, todo es proyectivo o es interpretativo, problemas de sangre, ups, diabetes, terrible, deshonesto, calificativo, no sé, no es lo demás, pero bueno, estaba haciendo un perfil en la medida en que él hablaba, le decía cosas o argumentaba. Ella estaba apuntando la interpretación que le daba las palabras de él. Pues ahora se está investigando más este asunto porque se buscarán una serie de agravantes como la intención de ocultar el arma homicida e incluso darse a la fuga. Se analiza el estatus del guardaespaldas y chofer del abogado, ya que se presume que no tenía permiso vigente para la portación de armas. Lo que también es un agravante. El mismo abogado no tendría permiso para transportar el arma de fuego. Además de los dos balazos que Irma Lidia recibió, hubo un tercero directo a la cabeza. Alguien de ustedes dijo que García Harfuch había dicho que ya estaba el arma, pero este reporte dice que el arma de fuego con la que el abogado Jesús Hernández asesinó a su esposa no fue presentada ante el Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina, por lo que todavía están investigando su paradero. Ah, pues yo escuché de boca del señor Harfuch en una declaración, en una entrevista de prensa, este, que ya la tenían en resguardo. Así fue, no dijo, la encontramos todos. ¿Y por qué no se ha presentado entonces en la Fiscalía? ¿Quién sabe? ¿Quién la tiene a resguardo? ¡Qué misterio! ¿Y por qué? A ver, como parte de las indagatorias... Ojo, ¿a quién pertenecía antes de que la autoridad del licenciado? ¿Cuál era el origen? ¿Y cuántas, qué manos estuvo antes de esta arma? Si estaba registrada, a lo mejor era arma oficial, no sabemos. Como parte, fíjense, de las indagatorias, se revisa la actuación dentro del restaurante Suntory, pues se presume que faltó a los protocolos de seguridad para sus propios clientes. ¡Hachis! Ahora el restaurante va a revisar si traes un arma o no. ¿Tan locos? Los famosos arcos que detectan. Bueno, sí están locos, por supuesto, pero se refieren a eso. El arco, el arco, la detección de armas por seguridad del tipo de clientela y no sé qué tanto. Ahorita le van a hacer una revisión de 360 grados a toda la situación, sobre todo de los dos hombres, y de arriba a abajo, en zigzag van a ir, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Van a encontrar todo lo que le quieran encontrar. Pero, Dora, que vayan contra el restaurante diciendo que ellos ya sabían que el abogado entraba siempre armado y que ellos no hayan actuado, es meramente echarle la culpa. Bueno, ¿qué traía la pistola en la mano así, señalando? Ya llegué. Ya llegué. O la traía dentro del saco. ¿Cómo pueden saber eso? En cualquiera de los dos casos, el restaurante, ¿qué? Claro. Una responsabilidad. ¿Por qué echarle la bolita al restaurante de la responsabilidad? Para bajarle responsabilidad al criminal. Ah, entonces ni siquiera es con la autoridad, sino el criminal es el que están protegiendo. Sí, algo tiene este hombre que sabe de muchas cosas. Es un delincuente desde hace mucho tiempo. Tú lo comentaste ayer. ¿Era un delincuente? No, yo no lo sé. Bueno, bueno, dice, tienes razón, señalaste que sus dos anteriores esposas habían muerto también de una manera extraña, no clara. Entonces, algo sabe este hombre. Finalmente es un abogado de pesos y de peso. Pues cabra, le están echando la culpa al restaurante. Oh, bueno.